¡Vamos muchachas, vamos! Hola, mi nombre es Ismael Colina, uno de los organizadores de Carrera Parrestiaba, al igual que mi hermano Iván Colina y mi hermana Joana Colina. Mi responsabilidad en esta organización es la infraestructura de la carrera y el marcaje de la ruta. Para nosotros es un orgullo tener Carrera Parrestiaba en nuestro municipio de Guanare, en nuestro estado portuguesa y, por supuesto, una responsabilidad inmensa tener para este momento una tercera edición de la carrera que nació en algún momento como un simple aniversario de nuestro gimnasio y que hoy, tres años después, podamos escuchar de nuestros corredores de ser catalogada como la mejor carrera de Venezuela. Carrera Parrestiaba nació en el año 2014 con la intención de hacer un paseo ecológico con nuestra gente de Ignacio Sonadrenalina, de ahí ese paseo ecológico nos llenó de ideas y así nace Carrera Parrestiaba. Fue una salida ecológica, fue un paseo entre amigos y, por supuesto, entre mi hermano y mi persona, que tenemos ese aventurero por dentro, pues hizo que nacieras esta hermosa carrera. A mi persona siempre se le ha encomendado la responsabilidad de la estructura, de la fabricación y de la creación de todos esos obstáculos que algunos son naturales, otros han sido fabricados. Y yo he sido el responsable de armar esa pista. El objetivo principal que siempre he tenido en la estructura de ella, en la fabricación de ella, es que los atletas puedan disfrutar, en principio, de la naturaleza, en principio de la naturaleza. Tiene su principal obstáculo, por llamarlo así, es toda esa travesía dentro de la montaña. Para mí, el objetivo principal es disfrutar de ella y que ella realmente te haga sentir un respiado. Ese es el principal objetivo de haberla hecho en ese lugar tan hermoso como es el embalse de la ProMoto y su montaña. Carrera por Resteado tiene su particularidad. Tiene ciertas dificultades en ascenso, tiene dificultades en descenso, tiene algún desequilibrio, tiene mucho barro. Eso también te hace tener cierto aspecto de esfuerzo mayor. Tiene algunos pases de valla, algunas cargas de saco, algunas cargas de tronco. Pero para mí, como creador de Parresteado, creador de la pista de Parresteado, lo más difícil es el lugar como está, es la montaña del embalse de la ProMoto. Los ascensos larguísimos, gigantes y naturales que tiene Carrera para Resteado. Para mí, eso es lo más difícil. Los obstáculos tienen cierta dificultad, pero sí son más de creatividad que de exigencia física. Mi recomendación es para los participantes de todas partes de Venezuela y que quieran convertirse en un Resteado, es que simplemente hagan una preparación base, puede ser en el runner, puede ser de con country, en lo funcional, donde tengan dentro de su entrenamiento su trabajo aeróbico, donde realmente disfruten de un estado de salud óptimo, donde realmente tengan una actividad física bien planificada durante la semana, para que se disfruten mejor carrera para Resteado. Mi recomendación es que tendría que ir y dirigirse a entrenadores especializados, dirigirse a box, a gimnasios, con experiencia, y que sean ellos los responsables en hacerte una buena preparación y que tú puedas venir de la mejor manera de disfrutar esta montaña de la iglesia. Para Resteado 2016 se llenó de agrado, de fiestas, de celebridades, de atletas grandiosos, de renombre, atletas que han participado internacionalmente en eventos reconocidos. También se llenó de gente nueva, de gente con poco peso, con mucho peso, con mucha altura, con poca altura, gente de todas clases. Para nosotros, un orgullo, para nosotros, un agrado, un gusto tenerlos acá. Mis felicitaciones a todos esos venezolanos que pudieron creer en esta organización y que se llevaron la mejor de las anécdotas con esta hermosa carrera que fue creada para ustedes, con mucho cariño, con mucha pasión y con el entusiasmo gigantesco que a nosotros nos determina como guanareños, como portugueses y como amantes de la actividad física. Mis felicitaciones para ustedes, nos vemos en Carrera Parresteado 2017. Y para el 2017, Carrera Parresteado te ofrecerá obstáculos sorpresa. No te lo puedes perder. Te esperamos. ¿Quién te va a arrastrear? Hola. Aquí, en Guanare, Los Duros. Vente, te invitamos. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.